Cristian Nodal y Casu ponen fin a los rumores sobre el nacimiento de su hija con esta foto. Durante las últimas horas los nombres de Cristian Nodal y Casu han encabezado las principales listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que difundieron una fotografía con la que le pusieron fin a las versiones en las que se aseguraba que ya se habían convertido en papás y que ya tenían entre sus brazos a su bebé. Para empezar a abordar el tema es importante señalar que los rumores sobre el supuesto nacimiento de la hija de Cristian Nodal y Casu comenzaron el pasado domingo. 9 de julio cuando diversos medios reportaron que el intérprete de éxitos como de los besos que te di y dime como quieres había cancelado de último momento un compromiso que tenía en Estados Unidos y se aseguraba que el motivo detrás de esta decisión era el nacimiento de su primogénita y pese a que no hubo una confirmación oficial, estas versiones causaron un gran furor entre los fans de la mediática pareja. Pese a todas las versiones surgidas sobre el supuesto nacimiento de la hija de Cristian Nodal y Casu, la pareja decidió mantenerse en silencio. Sin embargo, la noche del sábado 22 de julio el cantante sonorense decidió acabar de un solo tajo con los rumores en los que ya lo dan como papá y para ello publicó una fotografía en la que aparece posando de forma muy romántica y atrevida junto a Casu, quien no dudó en presumir su pancita de embarazo. En dicha postal se pudo ver que la pareja se encuentra instalada en la Ciudad de México pues así se pudo apreciar gracias a la vista de un ventanal que se coló en la imagen, en la cual la trapera argentina posó en toples y solo estaba usando unos jeans acampanados y un sombrero vaquero en color negro, lo cual le permitió presumir su baby bump en todo su esplendor y detrás de ella estaba el sonorense abrazándola. Cabe mencionar que Cristian Nodal no escribió ni una sola palabra para acompañar su publicación. Sin embargo, esto no fue necesario pues quedó más que claro que siguen esperando la llegada de su primogénita con mucha paciencia y llenos de amor, lo cual emocionó a sus fans. Es importante señalar que la pareja no ha revelado si ya tienen programada una fecha para el parto. Asimismo, se desconoce con exactitud cuál es el tiempo de gestación que tiene la rapera, pero en distintos medios de espectáculos que la mediática pareja recibirá a su hija antes de que culminé el próximo mes de septiembre. Gracias por ver el video.